En la gala del Copihue de Oro 2016, hubo de todo. ¿Qué te viste hoy? Paribéj. ¿Sí? ¿Cafís? Esto es Cafís. Todo es Cafís. Qué rico me voy a sentir Cafís. Me dijeron por ahí que alguien se lo había puesto de la de paso, me da lo mismo. Pero literalmente, de todo. ¿Qué cara pusieron cuando se miraron? Si usted creía que ya vio hasta el último detalle de lo que pasó en la alfombra roja del Copihue 2016, vaya tomando asiento y póngase bien cómoda, porque le aseguro que acá se va a sorprender, aunque no sabemos si para bien o para mal. Esto es por la enmascarada, ¿no? Sí, claro, yo por el concepto nuevo lo estoy haciendo afuera, como Caro Molina, la nueva Caro Molina. ¿Podemos darte? Porque mira, el tajo a mí me produce algo, porque como que está bien arriba, ¿no? ¿En el programa de moda? No, esto es de ese grupo, pero estoy haciendo la nota de moda. Bueno, hoy vine vestida por Abraham Escalona, amigo, joya Sarovsky, peinado de Claudia Molina. Y el zapato, oye, es que es un look muy griego, un look bien greco-romano, entonces nos inspiramos como en esta sandalia gladiadora, así que hoy estoy lista para la guerra. Yo no te hice el look, te voy a hacer el look. Háblame de tu look, por favor. Bueno, este es un vestido de Katerin Olivos, y lo interesante de este vestido es la espaldita. Oye, harto escote. Sí, como que me gusta porque las chilenas nos estamos desinhibiendo, más me encanta, es verano, hace calor. Entre la rancherita enmascarada, Francisca Undurraga llegando atrasada, y Sabrina Sosa mostrando su mejor versión de un cisne, varias de estas chiquillas bautizaron esta alfombra con nombre y apellido, transparencias y el escote. ¿Muchas chicas con escote? Sí, no vi, no, yo acabamos de llegar nosotros. Sí, yo no lo encuentro tan arriesgado, pero me llama la atención que usted es. Porque la mente se come con... Está todo fríamente calculado, tranquilo, sí. ¿Es cierto que no querías pasar por la alfombra roja? No. ¿No? ¿Te pone nervioso? No le gusta, en el fondo le gusta. No, ¿quién dijo eso hoy? ¿De quién es el vestido? ¿Quién te viste hoy? Es de House of London, es mío. ¿Te podemos pedir una vueltecita para la cámara? Sí, no, me da vergüenza. Vente conmigo, así va a estar. Mientras no podíamos creer la buena onda de María Graciomeña y la sonrisa de Loreto Aravena que combinó de lo más bien con su infartante vestido. Quedamos de una pieza cuando Rubí llegó creyendo que en la gala iba a hacer mucho calor. ¿La Rubí? ¡Rubí! Háblanos de tu look. ¿De mi look? ¿Qué quieren? ¿Qué les cuento, te digo? ¿El vestido? Me lo regalaron. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Mira cómo tienes la... Sí, me caí, pero no puedo decir cómo. Con unos tacones, trotando. ¿Qué te ha parecido hasta el momento esta alfombra roja? Por ejemplo, la rubí que se ve allá. ¿Se ve? Rubí, 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 rubí. A ver, con su tapaje en el brazo. No sé si voy a salir, tipo, porque te juro que hay cosas acá que son mortales. De verdad. Pero claro, también aparecieron ellas, las que las chuntaron con sus looks. Muy elegante los veo a los dos. Como amerita la ocasión. Mira, 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 parece novio de torta. Repasamos el guión, nos preocupamos de nuestro vestuario, mira cómo estamos, combinados totalmente. Hábleme de eso. Eh, hoy día es un total look de Carolina Hora, de CH. Los zapatitos. También, es un total look. Un vestido de Sarica, siempre trabajo con ella y ella se le corrió algo más arriesgado. Así que por eso lo tengo, tengo este vestido, es ahí. Tiene una vueltita, Tom Kahn. Y Canor Bravo. Y Canor Bravo, sí. Esto, Angie Jibaja, fiel a su estilo. Va con mi personalidad, va con mis tatuajes. Y se la jugó Ricardo Yarsun, me encantó. ¿Te llamó la atención tu aro? ¿Te gusta? ¿Algo? Es, parece un spandex, pero es un imán. De Sarica Rodríguez. Sí. La mano también tiene... También de Sarica Rodríguez. Mira qué cosa más linda. Pero no me paren al lado mío. Pero, Manny. Ay, no. Y es que mira, pues, impactante Angie. Tengo que ponerme así para que no me robe el camionero. Una cosa así. Una cosa así. Una cosa así. Sí. Pero claro, ellos también dieron que hablar. Dejaré a su criterio, quien de estos chiquillos se ganó un 7 en su presentación de moda. Causa extrañeza pasar con jeans en una alfombra rosa. Sí, un poco enfermizo, yo diría. Yo creo que uno tiene que marcar tendencias, marcar la diferencia. Demostrarles que sí existen otras modas. ¿Por qué tienen que andar todos los monos con el pelo cuadrado, con la mesa barra? No, tienen que marcar algo diferente. Está, pero brillante. Cuéntenos qué es lo que yo. Es el don Sergio Arias, como siempre. Mire qué fácil mi vida. Qué fácil mi vida. Juan Pablo, ¿cómo estás? Por favor, oye, que nos llamaste la atención. Un terno. ¿Puedo decir? Sí, sí, sí. Ese cupe. Ese cupe. Por allá me estuvieron tratando de insultar. Tu colega me comparó con Bombofica, lo cual yo encuentro que es un halago. Ojalá fuera tan gracioso y pudiera irme tan bien como Bombofica. Los únicos que me entrevistan son de mi programa. Ese cupe. Es tu look, porque yo le estoy haciendo de look. Esto es Rubinstein, zapatitos Juan Pablo que era el to, zapatos Juan Pablo que era el to, que me los prestó. Y, bien o no, Ale, tú sabes. Bien, sí, yo sé. Como toda gala, no podía faltar el bochorno. ¿Tienes que entrevistar tu vida? Ricardo Ayerson. Pero me dijeron por ahí que alguien se lo había puesto y me pasó, me da lo mismo. Cada uno tiene distintas maneras de interpretar el vestido. Flaviana Zilin y la actriz Nicole Block quisieron ir con vestido Carolina Herrera. El problema fue que compraron el mismo, pero el mismo diseño. ¿Cómo pasó esto? Carolina Herrera me mintió. Nunca uno se imagina que un Carolina Herrera fuera para ver dos igualitos. Igual lo tomamos con humor y con la Nicole estamos pasándolo bien. ¿Qué vamos a hacer? Somos como hermanas gemelas. Sí. Hasta inventamos un baile, ¿cierto? ¿Con la cola? Sí. Veámoslo. ¿Qué lata tener que gastar tanto para encontrarse con un vestido repetido? Pero bueno, algunas se ahorraron el bochorno de una singular manera. Tu vestido claramente llama la atención. De lejos, se ve de lejos, ¿cierto? Bueno, es un llamado a que la gente utilice el preservativo. El porcentaje de personas que están con VIH-C en nuestro país es altísimo. Los niveles se han duplicado un 125%. Ve, es que realmente hubo para todos los gustos. ¿Cuál de estos famosos le pareció el o la mejor vestida del Copigüe de Oro 2016? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!